Para todas las mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras Mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras Mentirosa No sé qué te pasa, que ya estás loca Tu figura a mí, no me provoca Eres muy bonita y tu cuerpo no me excita El defecto a ti, no se te quita Te gusta el billete y lo va tu esculana Pero yo mejor me quedo con tu hermana Eres vanidosa y no lo puedes negar Pero ni lo pienses, no te voy a rogar Me dijo un amigo, qué onda contigo Yo le dije te pido, ya no andas conmigo Pareces mosca muerta, no quiebras un plato ¿Viste mi mujer? De un solo rato Estás más picada que el maiz de la conazupo En mi corazón ya no tienes cupo Te crees muy lista, te crees muy astuta Pero para mí solo eres una Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Me tienes a la madre que me vengas a buscar Por donde quieras sales, deja ya de molestar No naciste para mí, ni yo para ti Búscate otro y olvídate de mí Promiscua, eres una promiscua Aunque los domingos vayas a misa Que poca madre tienes, no tienes respeto Tu sistema de mentiras tiene que ser más discreto El otro día te vi pasar en mi falda Y te juro por mi madre se miraba hasta la espalda Te gustan los bailes, te gusta vistear Pero más te gusta a los hombres engañar Eres tan bonita, pareces muñequita Pero lo carajo, ya no se quita Te gusta la ropa, muy diminuta Si vas por las calles, pareces una Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y este es el sabor Los chicos de barro Si dices te quiero, te quiero mi amor No te quiero Si dices te amo con loca pasión No te ama Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes corazón Si dices te quiero, te quiero mi amor No te quiero Si dices te amo con loca pasión No te amo Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón A todos mis compas les hago un llamado Si ven a esa chica, tengan mucho cuidado Si está muy bonita, algún día se marchita Y lo mentiroso, ya no se quita Si vas a algún antro, te la vas a encontrar Baila, fuma y pestea Su seña es particular Bonita, bien buena, de alta suciedad Pero no te confundas, es pura suciedad Robas, engañas, lo haces por placer Si la andan buscando, se les va a esconder Eres una mañosa, eres mala compañía Aunque ese defecto, ya lo conocía A mí me robó, me engañó y me dejó Con sus falsas mentiras Me apendejó De todo lo que me hizo No me arrepiento Ahora estoy tranquilo Ya tan gacho No siento Me dicen por ahí Que ya se va a casar ¿Quién sería el valiente? Que se va a suicidar Me tengo que ir Tengo que tomar mi ruta Aunque el de casa es de blanco Para mí eres una Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Son mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Son mentiras mentirosas ¡Abajo! Siempre con mentiras Siempre con mentiras ¡Abajo! ¡Que me voy!